El arte en mi vida representa una salida de todo lo que llevo adentro, de todo lo que aprendo, de todo lo que siento, de lo sensitivo, de lo onírico y como eso se transforma para que otras personas lo puedan ver, lo puedan entender e incluso puedan llegar a empatizar o a sentirse parte de él. Hola, mi nombre es Ari y esto es Arte a un Clip. Mi amor al arte nace desde muy pequeña, gracias a que mi mamá y mi papá me cultivaron como ese gusto desde muy pequeña, ellos vieron como cierto potencial en mí e invirtieron en mi educación artística desde muy joven y esto pues fue creciendo, vi muchas técnicas a lo largo de mi vida y eso fue lo que al final consolidó el amor al arte y también viene de otras áreas, no solamente de la pintura, sino que bebe mucho del cine y mucho de la música. La pintura me gusta mucho porque es la expresión del color, entonces es posible a través del color, a través de la sombra, a través de la luz, transmitir sentimientos, transmitir emociones, transmitir ideas, que no me lo permite otro tipo de técnicas. Entonces creo que al ser tan versátil es el porque a mí me gusta tanto, porque puedo explorar muchas cosas dentro de la misma pintura y puede ir desde un papel que tú encuentres en tu casa, en un cuaderno, hasta comprarte el lienzo más costoso, entonces por eso me gusta tanto la pintura, como que permite coger de muchos lados y crear a partir de ahí. Hubo una obra que marcó mi vida y ya fue hecha en la cuarentena del 2020 y surgió por una película de Almodóvar, entonces en esta película yo vi un tostador y a mí me gustó mucho, entonces yo empecé a pintarlo y desde este momento como que yo dije, tengo que dedicarme a esto definitivamente porque es el medio por el cual yo canalizo lo que siento y se lo expreso a otras personas. Creo que esa es la obra más representativa hasta el momento que ha marcado un antes y un después. Yo creo que la inspiración te debe encontrar trabajando, entonces si uno es disciplinado y todos los días se propone hacer algo, así no sea muy bueno, tal vez tengas errores, pero en la constante disciplina es que llega como esa inspiración, llega el momento cumbre y de ahí es donde salen las grandes obras, los grandes músicos, los grandes fotógrafos, etcétera, etcétera. Un artista, como dice Ratatouille, puede venir de cualquier parte, entonces creo que en Colombia sí se puede ser artista además porque somos una nación muy diversa y que nos nutrimos de muchos lados, no somos una cultura única y homogénea, sino que si tú estás en Bogotá y te vas para Barranquilla es otro mundo, si te vas para el Huila es otra cosa, si te vas para el Guaviare es un mundo totalmente distinto, entonces creo que aprender de todo eso es lo más importante para un artista y poderlo sacar al mundo, pues sí se puede, es posible, de pronto en el terreno económico no es tan fácil, pero sí que se puede. ¡Gracias!